Un objeto peculiar que, en algunos momentos, se acerca al Sol hasta alcanzar la órbita de Saturno y, en otros momentos, se retira hasta cerca de Urano, ha sido identificado por presentar un disco de polvo cambiante a su alrededor, capaz incluso de imitar anillos. Este cuerpo celeste es el pequeño planeta 2060 Quirón, clasificado como un centauro, una categoría que engloba objetos parecidos a cometas capturados que circulan entre Júpiter y Neptuno. Con un diámetro de solo 218 kilómetros e 135 millas, Quirón, en ocasiones específicas, exhibe comportamientos con explosiones similares a las de un cometa. Hasta el momento, ninguna misión espacial ha visitado un centauro, según el portal LifeScience. En 2011, durante una ocultación estelar, cuando Quirón pasó frente a una estrella vista desde la Tierra, se observó una ligera disminución en la luminosidad de la estrella. Estos eventos, conocidos como ocultaciones estelares, permiten deducir la forma y el tamaño de un objeto celeste según cómo bloquea la luz de una estrella. En la ocultación de 2011, se sugirió que Quirón tenía un sistema de anillo doble de polvo. El 28 de noviembre de 2018, ocurrió otra ocultación estelar, y la científica principal Amanda Siquefus lideró un equipo para observarla utilizando el telescopio de 1,9 metros E6,2 pies, en el Observatorio Astronómico Sudafricano en Sutherland, Sudáfrica. Los resultados, publicados cinco años después, indican una historia ligeramente diferente de la observación de 2011. ¿Lo que se observó? Durante la ocultación, el equipo detectó disminuciones en la luz estelar causadas por el núcleo de Quirón y por material ubicado entre 300 y 400 kilómetros de ambos lados del centro del planeta. Estas observaciones revelaron la presencia de material polvoriento en rayos específicos a una altura entre aproximadamente 100 y 130 kilómetros sobre la superficie de Quirón. Esta distribución no coincide con la expectativa de anillos estables, planteando la posibilidad de que el material alrededor de Quirón esté en constante evolución. Una nueva ocultación estelar el 15 de diciembre de 2022, observada en el Observatorio Astronómico de Cotamia, en Egipto, por el equipo liderado por José Luis Ortiz, reveló que el material alrededor de Quirón había cambiado nuevamente. Se identificaron tres estructuras simétricas en cada lado de Quirón, dos estrechas y una ancha, formando, en conjunto, un disco con aproximadamente 580 kilómetros e 360 millas de diámetro. El origen y la composición de este material alrededor de Quirón permanecen desconocidos, y es posible que provenga del propio Quirón, expulsado al espacio por explosiones parecidas a las de un cometa. Estos descubrimientos también cuestionan la naturaleza de las estructuras alrededor de otro centauro, el 10199 Chariklo, conocido por tener anillos. Las ocultaciones estelares regulares por Quirón ofrecen oportunidades futuras para investigar y comprender mejor el comportamiento en evolución de este distante centauro. Los resultados de esta investigación fueron publicados el 28 de noviembre en The Planetary Science Journal.